Se va a encontrar con parte de nuestra historia, nuestra historia argentina, cómo fueron un poco los cimientos de aquellos años. Bueno, la temática se llama cuando los sonidos del arte dibujan una herencia histórica. O sea que de por medio entonces hay un gran contenido, digamos, documental, histórico, como dije, cultural, artístico, y bueno, con estancias jesuíticas, por un lado. Hay varias estancias en la provincia de Córdoba y hay algo de Santa Fe también, imágenes de la iglesia jesuítica, una de las primeras construcciones de aquí de Santa Fe. Bueno, y además del Camino Real, del antiguo Camino Real, se va a encontrar con eso. Yo creo que están invitados no solamente los santafesinos, los sanguillerminos, yo creo que el turista también, el turista que se acerque y pueda ver todo esto que de alguna manera nos convierte a todos, nos convierte a todos como los argentinos y bueno, esperemos que pueda tener el eco favorable como han tenido otras muestras en otros lugares del país.